Si Dios se mira en Cristo, sin levantar, sin levantar, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, sin levantar, sin levantar, sin levantar. La cruz delante y el mundo atrás, sin levantar, sin levantar, sin levantar, sin levantar, sin levantar, sin levantar, sin levantar. Me he decidido seguir a Cristo, me he decidido seguir a Cristo, sin recordar, sin recordar. La luz de margen y el mundo atrás, la luz de margen y el mundo atrás, sin recordar, sin recordar. Soy mujer nueva, mujer de Dios, soy mujer nueva, mujer de Dios, soy mujer nueva, mujer de Dios, sin recordar, sin recordar. Me he decidido seguir a Cristo, me he decidido seguir a Cristo, sin recordar, sin recordar. La luz de margen y el mundo atrás, la luz de margen y el mundo atrás, sin recordar. La luz de margen y el mundo atrás, la luz de margen y el mundo atrás, la luz de margen y el mundo atrás, sin recordar. Me he decidido seguir a Cristo, me he decidido seguir a Cristo, me he decidido seguir a Cristo. La luz de margen y el mundo atrás, la luz de margen y el mundo atrás, sin recordar, sin recordar. La luz de margen y el mundo atrás, la luz de margen y el mundo atrás, la luz de margen y el mundo atrás, sin recordar. La luz de margen y el mundo atrás, la luz de margen y el mundo atrás, la luz de margen y el mundo atrás, sin recordar. Me he decidido seguir a Cristo, me he decidido seguir a Cristo, me he decidido seguir a Cristo, me he decidido seguir a Cristo. Yo no lo que me quedaba en el dedo Yo no lo que me quedaba en el dedo Yo que me quedaba en el dedo Sólo no quería ya susunde girls Seguían eso, sin recordar, no me asigieron La cruz de la gente en el mundo al mundo La cruz de la gente en el mundo al mundo La cruz de la gente en el mundo al mundo Sin recordar, no me asigieron Renueva a la mujer del pueblo Su mujer se va a dar la mujer del pueblo Su mujer se va a dar la mujer del pueblo Sin recordar, no me asigieron He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Sin recordar, sin recordar La cruz de la gente en el mundo al mundo La cruz de la gente en el mundo al mundo al mundo La cruz de la gente en el mundo al mundo al mundo Sin recordar, sin recordar Seguían eso, sin recordar, no me asigieron Seguían eso, sin recordar, no me asigieron Seguían eso, sin recordar, no me asigieron Y no seguirá listo, sin retornar, sin retornar. La luz delante y el punto atrás, la luz delante y el punto atrás. La luz delante y el punto atrás, sin retornar, sin retornar. La luz delante y el punto atrás, la luz delante y el punto atrás, la luz delante y el punto atrás. La luz delante y el punto atrás, la luz delante y el punto atrás. La luz delante y el punto atrás, la luz delante y el punto atrás, la luz delante y el punto atrás. Sin recordar, sin recordar, el escribido seguía visto, el escribido seguía visto, el escribido seguía visto, sin recordar, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, sin recordar, sin recordar. Con un corazón arrepentido, oramos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que me desean por mí, ante Dios nuestro Señor. En el Evangelio de este día, encontramos a Jesús pidiendo agua a una mujer. Y ella le dice, y él le dice, si tú conocieras quién soy, y el don de Dios me pediría a mí de la agua, que en la vida eterna. Vamos a pedirle al Señor que nos dé a todos esa agua de vida eterna, de esa fuente, de esa manantial que es Él. Y que derrame la gracia sobre esta fuente de agua que va a ser rociada sobre nosotros, en purificación de nuestros pecados, en renovación de nuestras promesas bautismales. Dios Padre, Rey Celestial, te pedimos para que desde el cielo envíe la fuerza del Espíritu Santo, sobre esta criatura de agua, la santifiques con tu don sagrado. Para que ser rociada sobre nosotros, purifiquen nuestros cuerpos de nuestros pecados, nuestra alma también de nuestros pecados y de nuestras enfermedades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bautízame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Renuévame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Transformame Señor con tu Espíritu. Renuévame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Renuévame Señor con tu Espíritu. Renuévame Señor con tu Espíritu. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Jesús, mi entregador, mi vida del Señor, es mi amor, también es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi olor, es mi amor y mi oración. Oh, mi vida, como en tu corazón, dame tu mano, mi levare. Renuévame, tu padre, mi vida, y tu sangre, mi Señor, renuévame. Renuévame y salvame. Renuévame. 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 Estamos tan ríos de mi hermano Es la ruta paz, señores La armonía de feliz y mamá Es mi campo en tu vida Toma mi vida, vola en tu corazón Dame tu mano y lléame Dame a mi Padre tu carne Y vivir y morir en tu sangre Y a mi Señor Ven a ver Ven a ver Y sálvame Oh, mi vida Toma mi vida, vola en tu corazón Dame tu mano y lléame Y sálvame Y sálvame Y sálvame Y vivir y morir en tu sangre Y a mi Señor Recuérdame Recuérdame Ven a ver Ven a ver Y sálvame Y sálvame Santo es 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 Santo es, Santo es, un saco de su padre, es nuestro Señor Santo es, Santo es, un saco de su padre, es nuestro Señor Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros y danos la paz Ten piedad de nosotros y danos la paz Ten piedad de nosotros y danos la paz Señor sin ti yo soy, como un verso sin rima Señor hoy aquí estoy, te quiero dar mi vida Quiero acercarme a ti, para ser renovado Y vivir el amor, que siempre he deseado Dame a beber de tu amor, y seré tu alma en ampliar Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor, y seré tu alma en ampliar Dame a beber de tu amor, y ayúdame, ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor, y seré tu alma en ampliar Dame a beber de tu amor, y seré tu alma en ampliar Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar Ayúdame a cambiar Te doy mi corazón A ti te pertenece Irradiaré la luz Que con tu amor me ofreces Todo mi corazón Con toda su pobreza Y así tuyo seré Viviendo en tu grandeza Dame a beber de tu amor Y seré tu alma a cambiar Dame a beber de tu amor Ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor Y seré tu alma a cambiar Dame a beber de tu amor Ayúdame, ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor Señor, si tú y yo soy Como un verso sin rima Señor, hoy aquí estoy Te quiero dar mi vida Te doy mi corazón Con toda su pobreza Y así tuyo seré Viviendo en tu grandeza Ayúdame a beber de tu amor Y seré tu alma a cambiar Dame a beber de tu amor Y ayúdame, ayúdame a cambiar Ayúdame a cambiar Ayúdame a beber de tu amor Ayúdame a cambiar Ayúdame a cambiar Ayúdame a cambiar Y seré tu alma a cambiar Cambia a beber de tu amor Ayúdame, ayúdame a cambiar Espíritu de Dios Ayúdame, ayúdame a cambiar Llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Llena mi ser, lléname, 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 con tus necesidades, lléname, lléname, con tu poder. Lléname, 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 con tu amor. Lléname, 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 con tu deseas. Lléname, 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 con tu amor. Lléname, 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 lléname Espíritu en mi amor, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi alma, 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 llena mi Y lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Espíritu de Dios. 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 Amén. 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 Nada importa, te seguiré. Nada importa, te seguiré. Jesús Cristo ha resucitado. 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 Porque la cruz Jesús me liberó Que el hijo de Dios no está Vida a Cristo Vida a Cristo Vida a Cristo Vida a Cristo Jesús me levantó Que el hijo de Dios no está Jesús Cristo ha necesitado Que el Señor ha necesitado Vida a Cristo Vida a Cristo Señor yo którą Vida a Cristo Muy triste Vida a Cristo Ofere a Cristo Vida a Cristo Que el hijo de Dios no está Vida a Cristo Vida a Cristo Venezúa Vida a Cristo Vida a Cristo El amor es un buen cantado, me quedo bien con el amor Y me llamo de amor, podré soltar tú, podré soltar el amor Cuando vayas a la casa, a veces mi Señor Mira lo que hice aquí, mira lo que hice aquí Que me levantó el amor, mira lo que hice aquí Mira lo que hice aquí, mira lo que hice aquí Que me levantó el amor, me quedo bien con el amor Que me levantó el amor, me liberó, Jesucristo se liberó Y los que hizo el amor, también lo que hizo el tiempo Eso no va a ser que me levantó, así que mira, adoración en el corazón Y Jesucristo ha necesitado Jesucristo ha necesitado El Espíritu ha resucitado El Espíritu ha resucitado Se sienta El Espíritu ha resucitado 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 Reconocí a Jesús, camino a la luz Y ahora quiero llevarlo, desde que Jesús Y ahora quiero llevarlo, desde que gana, desde que gana Déjate, 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 déjate En la luz de mi vida, las veo cambiar En la luz de mi vida, las veo cambiar Si yo no me acuerdo, me voy a dar razón Me arrastro, me arrastro En la luz de mi vida, las veo cambiar En la luz de mi vida, las veo cambiar En la luz de mi vida, las veo changing Me arrastro, me arrastro En el medio de ella, el vencedor Vivido de la tormenta, en el medio de mi vida Espreso que está rotando, ou laborando en tu corazón Espreso que está rotando, u laborando en tu corazón Ela se esana Las redes sociales Sabemos ellos Sabemos ellos Sabes, saben, si estabas, rayos, espect Jahren Sabes y sabas,odiadas por poder Sabes como tu vientres Amo Si ocho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!